Como todo el archipiélago, la isla de la juventud vivió un 2022 muy duro, con carencias, tropiezos y las ya constantes trampas que cada año impone la naturaleza a esta parte de la nación y que nos deja sin otra alternativa que volver a empezar. Durante el 2022 el municipio especial recibió dos visitas de la máxima dirección del país, así como otras de seguimiento a los acuerdos de la visita gubernamental. En cada uno de los intercambios, la constante fue el impulso a la producción agrícola. La creación de los centros reproductores caprino, cunícula y desertos de capa oscura, así como los módulos pecuarios en la totalidad de las bases productivas, han sido de gran importancia para el desarrollo de un sector que resulta estratégico para la isla de la juventud. Pero todo ello ha sido insuficiente para sostener producciones estables en los mercados y que lo que se ve en los medios se pueda luego disfrutar en la mesa. Todavía el tramo del esfuerzo al resultado sigue siendo muy largo. Los números no mienten. Más de 2.000 toneladas de cultivos menos en igual periodo es significativo. Apenas el 4% de la producción agrícola en la isla de la juventud es aportado por la empresa estatal. El peso fundamental recae en el sector cooperativo y campesino. Para conocer algunas de las causas del decrecimiento productivo en los últimos meses, los invito a irnos campo adentro. ¡Vamos para el caso, muchachito! Estamos haciendo bastante. Estamos luchando para que con materia orgánica sembrar todo lo que estamos haciendo. Buscando estrategias para seguir adelante, sembrar un poco más de área. Pero los insumos, hay muchos insumos que... Vaya, vuelvo a hablar de los insumos, como el combustible, que está un poco también a 25 pesos el litro. Se nos encarece mucho a la hora de hacer las cosechas. Después crece mucho la ficha de costo por los precios que tienen los insumos. Desde que yo era presidente, yo estoy luchando una burrosa para limpiar los bebederos de agua a la turbina, a las vacas. Y miren qué... Hace siete años que yo dejé la cooperativa, antes de irme. Y nunca he visto una burrosa, ni por Facebook. ¿Me entienden? Entonces, cuando me la iba a mandar el delegado, se rompió la burrosa. Pero la burrosa se llevaba rotas y meses, o no sé, un año. Y entonces, ¿y cómo quedo yo? Hay un déficit de recursos que es real. Usted lo ha estado intercambiando con los productores y que es lo que le ha venido asentando. Pero aparejado a esto también ha venido una flexibilidad sobre las medidas, las 63 medidas. La política de crediticia, de créditos blandos. Que no deja, como comentaba algún productor, de que el burocratismo que no cambie. Y lo hemos podido ver, inclusive, en las propias visitas gubernamentales, de que ya tenemos medidas. Y entonces, todavía nos faltan muchas cosas por hacer, una subjetiva. A todas estas realidades, que no son exclusivas a este lado del archipiélago, se enfrentan los que hoy desarrollan la agricultura. Una rama estratégica, no solo como productora primaria de alimentos, sino también con un efecto en el encadenamiento con otras producciones. Los desafíos de una agricultura con grandes carencias demandan traer al surco ideas frescas, eliminar trabas sobrepasadas por el tiempo y acelerar la innovación. Uno de los tres pilares para el desarrollo establecidos por el gobierno. Con la propia innovación, la universidad, atendiendo todos los programas, la propia agronomía en la pinera, más la otra inserción de algunos biológicos, y los propios consejos asesores de la universidad, agricultura y todo el sistema, con los propios CRA, la Biofan, con el CRE, la producción de todos los medios biológicos. Un poco para venir dando respuesta a la siembra, pero yo he de reconocer y sería un poco ingrato no reconocer el campesinado de la isla de la juventud. Pero nada, ni los problemas son para siempre. Cuando hay voluntad, aparecen las soluciones. Hoy, en eso estoy, o en eso he estado siempre. Ya yo cumplí mi plan de leche, ya cumplí con todos los compromisos, y tengo para sobre cumplir, si puedo resolver un poquito de agua, sobre cumplir, el tomate, la industria, el buñato, todo eso está ahí. Lo que hay que asombrar, sin abono, sin nada hay que asombrar lo que es que vamos a vivir. La disposición siempre ha estado, siempre ha estado los productores, verdad, que en todos los momentos. Las personas que no son las raciones le dan a terneros, pueden aplicar los ácidos, una doble insularidad, que en no pocas oportunidades complejiza los procesos productivos, y la incertidumbre nophеля de saber si nos afectará o no un fenómeno meteorológico, sino cuándo lo hará, la isla de la juventud tiene el tremendo reto de reinventarse cada día e incentivar la educación alimentaria y nutricional sostenible. Se avanza en las áreas dedicadas a las hortalizas y condimentos frescos, pero insuficiente aún. Solo la ganadería puede exhibir hoy algunos resultados alentadores en el sistema de la agricultura, con discretos crecimientos en indicadores como el número de nacimientos y la entrega de carne y leche a la industria. Todo ello sin desconocer que potreros adentro continúan lastres como el precio de los insumos. Un rollo de alambre está costando de 11.000 a 12.000 o 13.000 pesos de moneda nacional. No hay productor que pueda eso. Un rollo de alambre no puede costar más que una vaca de leche, que una vaca de ordeño, entiendo. O el pago a tiempo a los productores. Eso es un tema que estamos trabajando prácticamente a diario, en conjunto con el lácteo, con el cárnico, porque lo que sí no puede ser es que el productor sea el que tenga el impago. Tenemos las empresas que acabar de cambiar la mentalidad, tenemos que acabar las empresas de buscar y pensar diferente en la forma de los pagos, en la forma de las gestiones, sea a través de crédito, sea de la manera que sea. Pero sí es un problema real hoy y tenemos que acabar de solucionar eso nosotros, tanto nosotros la empresa ganadera, como el lácteo y como el cárnico, con el tema de los impagos de los productores. El país concluye un 2022 repleto de tensiones en la macroeconomía y en la del bolsillo, con un déficit fiscal de más de 500 millones de pesos, nuevas empresas en pérdidas, pero sin tirar la toalla. Como aquel lejano 26 de julio hace 28 años ya, cuando todo parecía oscuro e incierto, existe la convicción de que sí se puede. El país, con el nuevo modelo económico, debe ir mejorando palatinamente y nada, el año que viene, salud primero, prosperidad y a los cubanos para adelante, como decimos. Sí, sí, sí. Optimista. El pueblo sigue unido, bueno, luchando por todo lo que nuestro comandante Fidel hizo para nuestra juventud también. Que la economía mejore, que todo mejore, y eso, salud, que con salud todo se puede. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión 4.